Bienvenidos a Matos de Cuenta. Hoy presentamos Nacer Sabiendo. Entre las ramas hay un pajarito cantando. Es un jilguero. ¿Y cómo sabe si casi no se ve? Por el canto. ¿Siempre les enseña la misma canción? Nadie les enseña. ¡Aprenden solos! Mira cómo hace la tela, la araña. ¿Quién le habrá enseñado? Nadie. Y mira qué bien educados son los gatos que tapa su popó con tierra. Nadie los educó. Toby, los animales ya vienen con las cosas aprendidas. Es como si venían con el programa o la aplicación incluida. ¿Y los humanos? Los humanos nacemos sin saber hacer nada. Somos burros de nacimiento. Si no, fíjate en tu hermana, que no sabe hablar, correr, hacer caca en el inodoro, escribir, dibujar, comer sola. Pero yo sé usar la tablet y el celular sin que nadie le enseñe. Hay que aprender a usar las máquinas porque ellas harán todo por nosotros. Continuamos viendo Ser Alguien. Qué loco que los animales nacen sabiendo hacer las cosas y los humanos no. Sí, todo lo tenemos que aprender. Los primeros años tus papis te enseñan lo básico, pero después tenés muchísimos años de educación para poder ser un adulto. Un gatito puede crecer sin su mamá y después aprende de todo solo. Nada de escuelas, colegios, talleres, universidades, cursos. Bueno, pero ellos, cuando son grandes, no pueden ser otra cosa más que gatos. Y nosotros podemos elegir ser médicos o astronautas. ¿Te imaginas el chico nacer ya sabiendo todo? Señora, su hijo nació médico. Señor, su hija nació astronauta. Y como ya naciste sabiendo, no tendrías que ir a la escuela ni aprender nada más. Sí, pero tendrías que ir a trabajar. Mmm, eso no está tan bueno. ¿Cómo hace para crecer sin estudiar y ser grande sin trabajar? ¿Sino la mascota de alguien? Espero que les haya gustado. Quiero contarles qué es este episodio porque Benito de allí me lo pidió. Muchas gracias Benito por tu pedido. Vos también podés participar de Episodio Delivery. Suscríbete y haz tu pedido en los comentarios. No olviden darme un like, si así lo consideran, claro. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!